Fue unos meses a caseros y su estrato roja se hizo el torbellino que hoy suena la radio pero la ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desalmándote alquiló una rana rubia tibia y aragana se morían de ganas de matarla una linda danita de coborría el más bello fue la que jamás lustró le hizo un par de promesas imprudentes y así fue que de ellas se aburrió las mimitas aman los payasos y la pasta de campeón el pibe de los astilleros nunca se rendía con un palacete por un par de días rapiñaba montado a los contaiers el maldito amor que tanto miedo da que por una lluvia que realmente mojé que pusiera tu fina sabidura y el final la feliz para mi pollos aquí estaba al fin acechándonos avanza el pelo tu compileta linda para Matías Cócaro Matías Cócaro se aguantó en el área enganchó perfecto ponlo a enganchar es un golazo ¡Gol! y ciertos reyes no viajan en camellos ellos andan al tranco de amor ¡Gol! y esos tiempos son con el lento para que el baño hizo un golazo pone a la baseca dos a cero quita el partido cuando faltan seis minutos la baseca se pone dos a cero un golazo un golazo de Matías Cócaro realmente para encuadrar no aparecía la opción para liquidar el partido pero la tuvo Matías Cócaro